Música ¿Josel? ¿Josel? ¿Sí? ¿Dónde estabas? Te estaba buscando Ay, perdón, es que estaba... Nada, es que está ahí en el árbol, está ahí en el árbol Ah, ¿y qué estás mandando con el teléfono? ¿Yo? Oh, está mandando una amiga mía que va a venir aquí, es que va a venir aquí Es que va a venir aquí, ahorita va a venir, pero ahorita no, ahorita va a venir cuando va a venir Ah, bueno, aquí está... So, ¿de qué hora hiciste si nunca viste a alguien? Nunca he visto a... ¿Qué te pasa? Nada, es que me siento nervioso Me siento nervioso como si estoy nervioso, pero... Estoy nervioso ¿De qué te has ven nervioso? No sé qué estás pasando Es que me siento, se llama... Nada, se llama... Rubén, es que está viniendo, Rubén... Rubén está viniendo, es que Rubén está... Está viniendo, pero que está viniendo, pero... Dice que va a venir aquí, veniendo a visitarme, yo también con lo mismo ¿Te va a visitar? ¿Te va a visitar? Sí Me va a estar visitando Eso es cierto Ok ¿Qué espero? Ok, está esperando Mexicans ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Lo conoces? Sí, lo conozco, pero no sé qué estás haciendo ¿Qué estás haciendo aquí? Nada, solo quiero decir hola ¿Sabes? Quiero decir hola Porque... Me gusta decir hola Porque... ¿Por qué quieres decir hola? ¿Por qué quieres decir hola? Oh, ahí está Mexicans No sé qué está haciendo ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Estás aquí, ok? ¿Te voy a llamar, ok? Ahí te está llamando Ya llegué ¿Qué estás...? ¿Qué haces? Nada Nada No, nada Es just... Just looking... I just wanna... I just wanna... I just wanna... We just get a movie one of these Pero vamos a estar aquí No sé... No sé... Pero vamos a llorar, ¿ok? ¡Josel! Josel! ¿Qué haces? nada es que bueno ella vino de canadá ha venido de la canadá es que ella es canadá pero su nombre su nombre es Keila Keila y donde viene canadá canadá soy vive de canadá so soy entró aquí los estados unidos de dentro de los estados unidos no sé qué está haciendo pero no sé qué está haciendo tienes que controlar a tu amiga porque tu amiga está aquí pero pero no sé cuándo lo conociste pero cuando lo conociste pero no sé cuándo lo conociste si es una broma que me diga pero por favor dime can you explain what are you doing here do you do where are you from what can I what study you what city you're from in Canada I'm basically from I'm from Montana so you're from Montana so what your family so your family where your what is is from is your are you at descent or something no well actually I am my family is who came from Germany and fun came from Germany and came from France you are friends and keep Germany descent right yes no pareses como si desapareces en Germany porque porque no parece are you sure you're Canadian because but yes I came from I came from Canada I don't know what to say right now tenemos que llorar a control a la vera a llorar a control a nada mejor me voy espera pero tú no sabes dónde está dónde vas yo no sabo nada no lo voy a controlar José ya sé que estás furioso pero por favor eres un buen buen hombre te lo digo eres un buen hombre ayudas mucha gente gracias gracias pero no sé qué hago tampoco yo no sé nada de qué pasa está pasando o míralo si tú vives en todos unidos tú vives en estados unidos que yo vas a contar que vas a contar los si encuentras no vas a contar cómo ayudar eso es todo ayuda ayuda tal vez deberé arreglar esto ah 2 2 2 2 2 1 4